A esta hora recibimos al gran Carlos Vives, Carlos, de parte de todo el equipo de RedMás, que de hecho estamos en medio de un cubrimiento total de la COP16, por ejemplo, nos toma esta noticia por sorpresa casi, te extendemos nuestro abrazo, mucha fuerza, y queremos además recordar cómo Egidio Cuadrado era el gran maestro que era. ¿Cómo te lo llevas en el corazón hoy? Gracias, Marco, gracias a ti y a la gente de RedMás, y un saludo a toda la gente de Cali con la COP. A propósito de la COP, sí, creo que se fue un hombre de esa especie que está en extinción, de eso que hoy queremos proteger tanto de nuestros ecosistemas, el juglar, el hombre de la provincia, el campesino músico, el hombre esencial como mi compadre Egidio, creo que es una especie que con su muerte preocupa a los especialistas. Así que, ¿qué te puedo decir? Agradecerte a ti y a toda la gente que está en esta audiencia, gracias por estos años de cariño a mi compadre, por habernos querido y apoyado todo este andar musical. Qué bueno, fíjate que además es tan comprometido en un momento tan íntimo de salir en cada medio, dar tus recuerdos de él, ¿no? Marco, Marco, es que es muy difícil, querido Marco, porque para mí no deja de ser sorpresivo, porque no porque no tenga en gran estima nuestro trabajo o a mi compadre, sino porque realmente nunca piensa uno en enfrentar un momento como este, ni no me lo imaginé. Entonces, no deja de sorprenderme el cariño de toda la gente, no deja de sorprenderme el amor de toda la gente, como recibo yo el sentido pésame, como decían mi papá y mi abuelo. Es una cosa que no deja de sorprenderme. Y entonces uno entiende al final que, bueno, que allí estuvimos y con ustedes fuimos y tocamos las puertas para que nos oyeran la primera vez y tocamos las puertas para que nos oyeran la segunda vez. Y al final ustedes forman parte de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra razón de ser, porque es que somos industria. Yo quisiera ser un turpial de esos que se despiertan allá en la sabana a cantar todos los días, comer y dormir, pero somos artistas y formamos parte de toda una familia. Ustedes son parte de esa familia. Y la manera como han respondido, bueno, desde el principio, desde que mi compadre empezó a perder su salud, siempre tuve la respuesta de ustedes y el cariño. Y hoy les agradezco esa forma de quererlo, esa forma de valorarlo, nuestro trabajo. Y nada, gracias, gracias a ti. Mira que la mejor forma de recordarlo siempre es con esos sueños, esos sueños que él siempre tuvo, que se quedaron como ahí en el tintero, como por ejemplo grabar con Michael Jackson. Él es un payaso, él es un payaso. Total, total, pero mira que él era un personaje de este tipo de cosas, ¿no? Es que es imposible no reírme. Yo he pasado ya muchos años entre el llanto y la risa con él, y aquí sigo con las mismas, porque ese cuento con Michael Jackson es un personaje, es que además que es un payaso completo, mi compadre es la cosa más increíble. Además que conoció a grandes figuras de la música, y bueno, todos lo querían mucho, todos lo querían mucho, y siempre lo recordaban como una persona muy, muy especial y completamente sui generis, ¿no? Ojalá que sí, que algún día vea a la luz esa canción, mira, y además él siempre dijo que tú eras el culpable de volverlo tan rock and rolero, ¿no? No, 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 es que hay un material, porque se estaba grabando un álbum aquí en los estudios, dirigido por Luis Ángel, el Papa Pastor, que fue su vecino, que ha sido el bajista de la provincia, fue, ¿sabes? Para él siempre un ángel de la guarda en el escenario, ¿no? Él sentir al Papa ahí cerca, cada vez que entrábamos a un concierto para él, él era una tranquilidad, una tranquilidad. Yo era un poquito más loco, entonces él a veces me veía loqueando mucho, pero se apoyaba mucho en el Papa, y el Papa empezó a producir un álbum que está ahí, que está ahí, que yo sé que está aquí, y que, bueno, y una de esas canciones que ya yo conocía, porque él empezó a componerla delante de mí, fue esa canción de que yo lo había vuelto rockero, y es una canción que es muy divertida, que ojalá, pues, podamos mostrársela al mundo pronto, porque es que mi compadre sí era la verdad cosa seria. Mira, gracias, gracias por acompañarnos, y bueno, estaremos mañana con toda la provincia dándole un adiós a mi compadre, como él, estoy seguro, se merece. Ojalá, ojalá que sí, mira que desde Red Más Noticias estamos seguros, Carlos, que el gran Egidio Cuadrado tuvo una de las vidas más felices que pudo, y aunque nos haya dejado en este plano terrenal, sigue tan presente como siempre, gracias a ti, Carlos, un abrazo enorme de parte de todo nuestro equipo. Mira, te lo agradezco mucho, y sí, a él le hubiera gustado que lo recordaran así, con mucha alegría, siempre, como él le decía a todos, como el compadrito, como el compadrito, así que gracias, gracias por esta entrevista, y bueno, por querer mucho a mi compadre, y por despedirlo de esta manera tan, tan especial. Gracias. 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 Gracias.